¡Flor que se abrió por la noche, repentina flor del fuego! Un verdadero viaje musical por las distintas etapas de la vida de la gran poetisa Gabriela Mistral fue lo que vivieron los amantes del teatro y la música en el Colegio Concepción Chihuayante. Bitácora de un destierro de los hermanos Millar hizo revivir en el público los grandes aportes de la perfección. El premio Nobel para nuestra cultura. Un trabajo que se hizo en conjunto con un poeta popular, Canela, que es de Chihuayante. Textos décimas de él, musicalizados por Pedro y algunos poemas de Gabriela Mistral musicalizados también por Pedro. Ha sido súper gratificante, nos ha permitido conocer a Gabriela Mistral, entrarnos un poco más allá de lo que conocíamos cuando niños con los poemas para niños de ellas. Quienes asistieron a la obra agradecieron la oportunidad de aprender con este tipo de presentaciones un poco más de destacados personajes de la historia nacional. Interesante en realidad saber de Gabriela Mistral, no es mucho lo que sabemos en realidad. Y si es acompañado de música, más entretenido. Uno busca en qué entretenerse, en qué participar acá cerca del domicilio, ¿no es cierto? Y que hacen actividades, buenas actividades acá en la comuna. La municipalidad siempre está preocupada de hacer feria, artesanía, bueno, este teatro, obras. Entonces, la idea es que uno participe y se llegue a estas actividades que son tan buenas para todos. La presentación de los hermanos Millar en Chihuayante fue una de las tantas actividades culturales y recreativas programadas por el municipio para esta temporada de verano. Un excelente panorama a los que se suman la visita de importantes artistas como Buddy Richard y el grupo romántico Natalino.